¿Qué tal? Es un gusto encontrarme nuevamente en este espacio de salud. Soy Evelyn Abud, médica ginecóloga y hoy traigo consejos específicos para mujeres que planean quedar embarazadas a partir de los 40 años. Antes de pensar en embarazo, hazte un chequeo completo de salud para investigar hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, miomas, disfunciones hormonales, etc. Si estás en buen estado de salud, es interesante iniciar ya con algunas vitaminas como el ácido fólico y algunos médicos también indican tomar las vitaminas C y E por lo menos 3 meses antes para evitar algunas malformaciones en el bebé. Y deben proseguir hasta la 14ª semana de embarazo. Una vez embarazada, empieza las consultas prenatales regulares. No dejes de hacerte la ecografía morfológica del primer trimestre. Entre la 12ª y 14ª semana es donde se evalúa la translucencia local y otros parámetros que pueden identificar algunas malformaciones como el síndrome de Down, que son mucho más frecuentes en esta fase de la vida. Es necesario evitar el tabaquismo, así como mantener una buena alimentación rica en fibras, frutas, verduras y legumbres. Toma mucha agua para evitar las infecciones urinarias tan frecuentes y que pueden complicar este embarazo. Y a partir del cuarto mes, ya es posible hacer actividades físicas como la hidrogymnasia, que te ayudará a preparar la musculatura para el momento del parto. Finalmente, acuérdate que hay puntos muy positivos en la maternidad tardía. Esa madre es más consciente de la importancia de la lactancia materna, tiene más estabilidad emocional y financiera, pero a la vez debe tomar algunos cuidados para no crear un pequeño rey. Controla tu ansiedad para no pasarle a tu hijo y tampoco la transformes en protección excesiva. Cuida para no actuar como si tu hijo fuera un tesoro que tardó en ser conquistado, para no generar un niño inseguro o muy oprimido.